No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Me cuento ser sincero porque de pronto compro una encariñosa concentración Como el sol de la tarde mis sueños contigo se van Y en mi cama vacía desnuda está la soledad Yo sé que en la compañía por quererte demasiado Que estoy sufriendo por todo, por amar sin ser amado Y lo que más me tringuece es que la dicha a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me ha querido Micho, Micho, Mikey, DJ Javier Tú sabes, dándeme un corazón de nuevo que no quieres ver Devuélveme lo que... Están cantando a mis ojos Yo te lo llevo desde hace años Y tu ausencia, aunque tú no creas que estás siendo guay Eh, hazte solo con mi calidad Tú sabes, lo vemos Chao, chao, chaí Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo maté! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Micha! ¡Ay, mami, dile que yo soy el que tú llamas! Cuando te sientes solo en la cama, yo soy el que tú llamas. Y cuando tienes frío, te sientes en llamas, yo soy el que tú llamas. El tipo que tu cuerpo reclama, yo soy el que tú llamas. ¡No, no, 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 no. El tipo que tu cuerpo reclama, yo soy el que tú llamas. El que tú llamas por la noche cuando se despido, que con nadie tú te sientes como conmigo. Llega y te encanta como te castigo, que lo que más tú te lo prohibido. Así de trampa y pan, los que no saben es que nosotros tenemos un plan. Llego volando como Peter Pan cuando ellos no están. Ay, mami, dile que yo soy el que tú llamas. Cuando te sientes solo en la cama, yo soy el que tú llamas. Cuando tienes frío, te sientes en la cama, yo soy el que tú llamas. El tipo que tu cuerpo reclama, yo soy el que tú llamas. Y mientras más te digan que no, 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 no. Tú sigues diciendo que yo, 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 yo. Soy el que no te deja dormir, el que te hace sentir. Que el que tú quieres a mí, ¿cómo se lo van a prohibir? Micha, Nando Pro. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Porque esta no se acabó. Era más letal, seguimos al día. ¿Sabes lo que pasa, papi? Que el techo de tu casa es el piso de la mía. Amor, Nando Pro. Micha, lo mejor trabajo, lo mejor. No, 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 quédate que yo soy el que tú llamas. Cuando te sientes solo en la cama, yo soy el que tú llamas. Cuando tienes frío, te sientes en la cama, yo soy el que tú llamas. El tipo que tu cuerpo reclama, yo soy el que tú llamas. El que tú llamas. Y que tú llamas. Oye, busquen concha Pa' que se tapen Con un huequito Ya llevo cuatro manajes León es león Aunque lo peleen a rape Oye, en estos tiempos Ando bateando Hasta con el cabo de empate Mi chale Y ella viene Caminando con el tumbao Que me caracteriza Tu batería a mí me mata de la risa Tu batería a mí me mata de la risa La, 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 la Ando con el tumbao Que me caracteriza Tu batería a mí me mata de la risa Me batería, eh Mucha, mucha chiquitiza A ver qué sé Que yo también voy a meterme Traigo regalton Pa' que falte Pa' conocerme El tumbao es mío A la medida Junta A bailar Se sabe pa' qué Se sabe pa' qué pregunto A lo que he buscado Tu batería a hito Tú no tienes na' que ver conmigo Ni con el poquitico Esto es mi chiquitito Amiguito Sencillito Sí que no te estoy complicados Ando con el tumbao Que me caracteriza Tu batería a mí me mata de la risa Tu batería a mí me mata de la risa La, 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 la Ando con el tumbao Que me caracteriza Tu batería a mí me mata de la risa De guapería, eh Mucha, mucha chiquiriza Camina de la sala Hasta la cocina Que llegó el nero con su pomadita chín Arrepiarse a Orolita, se hace la fin Que llegó el nero con su pomadita chín Camina de la sala Hasta la cocina Que llegó el nero con su pomadita chín Que llegó el nero con su pomadita chín Con pomadita chín Con pomadita chín Tengo pensado Con un tumbado, con paseado Mira pa' atrás, mira pa'l lado Tengo un cuidado Que hay una tunga de disfrazado Que ya pasa el tiempo Yo no he cambiado Sigo pesado Así nada Como he soñado Juro voy a estar tranquilo Cuando estoy viejo y cangulzado La muerte no te avisa Pa' bajarle el catao Entonces a mí Se me quiten lo bailado Me dejaste vaciar Y se fue tu error Mejor romper Y le triste es delicioso Yo solamente sé Que si estoy campeado Fue que me lo gané Discúlpame si te dice Que cada vez que saco una Estás mejor que la otra vez Las tengo en un solo pie Y si levantas la patica Fui el que la maté Ando con el tumbado Que me caracteriza Tu vafería a mí me mata De la risa Tu vafería a mí me mata De la risa La risa La risa Ando con el tumbado Que me caracteriza Tu vafería a mí me mata De la risa Tu vafería es Mucha mucha chiquiriza Camina de la sala hasta la cocina Que llegó el nero con su pomadita china Arripia el sabor, ahorita se hace la fina Que llegó el nero con su pomadita china Camina de la sala hasta la cocina Que llegó el nero con su pomadita china Que llegó el nero con su pomadita china Pomadita china, pomadita china De los productores de Avatar Aleta Eres alguien muy especial Ella buscaba su pasado Aquí los fuertes se aprovechan de los débiles No tiene por qué ser así Y descubrió su destino Acabas de cometer el peor error de tu vida ¿Y cuál es? Subestimar lo que soy Aleta Ángel de combate 15 de febrero en finés Completamente equipado puede significar muchas cosas Pero cuando eres el primer crossover el más venido y tienes un nuevo motor de última generación solo en significa una Nissan Kaskai N-Style Aprofita aquesta oportunitat i emporta-t'l completament equipat i amb un nou motor gasolina de 140 cavalls per 20.900 euros finançant-lo amb ERC i banc Nissan Innovation Derrick Science Customolos Facult dado Caral 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 Caral